Colegas diputados, mire, aquí no se trata, hay una intención allí, en la bancada de la oposición, de crear confusión como siempre, de crear incertidumbre, pero no lo van a lograr, estimados majunches, y disculpe que le diga así, pero es que definitivamente no entienden, es que no entienden, definitivamente ser antichavista es prácticamente sinónimo de ignorancia realmente, el antichavismo embrutece, y mire, esto está muy claro, definición de vivienda, artículo 7, espacio para el desarrollo social de las personas y su grupo familiar, sobre el cual se asienta el hogar para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Eso está muy claro. Y una propuesta, no sé, una intervención que hizo el diputado Ojeda, mire, diputado, no trate de confundir que si un estudiante en media tiene que venir a Caracas a inscribirse, no hermano, yo no sé si su computadora tiene internet, usted sabe manejar internet, el internet en esta sociedad es precisamente para eso, entonces empiezan a enredar y enredar las cosas, es simplemente un registro, y es necesario el registro para poder tener un control, sencillamente, eso es necesario.